Refiere el señor Bremón que efectivamente la sequía afecta de manera considerable al país y en el caso de la provincia no es la excepción. Se refirió al nivel actual de la presa que abastece esta zona, calificándolo de un poco preocupante lo que ocurre. Están bajando igual que a nivel nacional por el problema de la sequía, que aunque han caído unas pequeñas lluvias en estos días, pero a nivel de Cuenca no le han hecho gran aporte al embalse de la presa. La presa de Valdecia en estos momentos, ayer estaba en 139.00, la de Jigüey también ha bajado más o menos a los mismos niveles, 512 por ahí es que está. Entonces para nosotros es una situación un poquito preocupante porque se le está sacando más que la que le va entrando a los embalse. Llamamos a la población en sentido general a ahorrar este apreciado líquido. Dice que en el caso de regadío podría afectarse esta parte, ya que de seguir esta época de sequía podría solo utilizarse para consumo humano, razón por la que llama a la conciencia en la racionalización del apreciado líquido. Orientando a nivel de la Junta, a través de la Junta y nosotros, para que le demos un mejor manejo a los sistemas de riego con el poquito de agua que hasta ahora tenemos. Tenemos buen caudal todavía, pero si seguimos así, tenemos que estar previendo que la situación en poco tiempo será peor. Entonces, por eso nosotros entendemos que debe seguirse manejando como hasta ahora se ha ido manejando estos sistemas de riego y el caudal que tiene o los niveles que tienen las presas en estos momentos. En cuanto a la limpieza de los canales, en especial el Juan Caballero, que ha sido objeto de diversas denuncias por residentes en la parte alta, este dice que continúan trabajando. Creo que de conocimiento de ustedes que estamos rehabilitando el canal Nizao Najayo, en la provincia de San Cristóbal. Estamos limpiando el unificador OCOA con un equipo, una retroexcavadora, que cuando terminemos ahí vamos a otra unidad de riego, que es la que nos preocupa más que la que está a nivel de la ciudad aquí, el Juan Caballero. Pero estamos inmersos en esas actividades. Ustedes saben que están limpiando el contraembarse de la varilla, o sea, están extrayendo los sedimentos que tienen. Estaba pautado un cierre, pero se prolongó por cinco días más porque las compañías que están en esas actividades no estaban preparadas para esta actividad ahora. Tenemos una reunión el martes para definir cuándo vuelve y se cierra para la limpieza de dicho embalse. Con el objetivo de que ese embalse tenga mayor capacidad de almacenamiento de agua.